Pues nos hemos reunido con el subdirector de innovación dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad porque el objetivo nuestro y fundamental mío como consejera de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria es conseguir el máximo de recursos para poder realizar inversiones y desarrollar proyectos de interés para la isla de Gran Canaria. En el caso concreto de hoy hemos hablado de la compra pública innovadora como una fórmula para que las empresas que sean innovadoras puedan concurrir al Cabildo y presentar iniciativas en relación a determinados proyectos que nosotros podamos tener como por ejemplo el de la administración electrónica y por tanto desarrollar o llevar a cabo los contratos en la administración insular a través de esta vía. Y en este sentido hemos hablado de la posibilidad de firmar un protocolo con este ministerio, con esta dirección general. También hemos hablado de distintas vías de financiación para llevar a cabo proyectos de innovación como pueden ser temas de medioambientales, de biomasa que pueda ser muy interesante para ir a Gran Canaria o eólicos, temas eólicos también que tienen financiación en este ministerio y fundamentalmente también para conseguir recursos para la administración electrónica y también para convertir la isla en una isla inteligente, lo mismo que tratábamos ayer con Telefónica pero hoy desde el punto de vista del ministerio las líneas de financiación que tienen para todo este tipo de proyectos. Se han mostrado muy proclives a estas iniciativas nos van a ayudar en la medida que nosotros les presentemos proyectos interesantes y también en el tema de parques tecnológicos hemos hablado del impulso que le tenemos que dar del apoyo que tenemos del ministerio y de que vamos a trabajar conjuntamente para que todos estos proyectos que tenemos en la isla de Gran Canaria tengan un fin y lo podamos ver. ¡Gracias! ¡Gracias!